El trabajo remoto puede compartirse con las labores de casa siempre y cuando se pueda plantear un nivel de organización con todos los miembros de la familia, más aún cuando hay niños. La clave es mantenerse sereno, identificar prioridades a todos los niveles, familiar, laboral, personal, establecer una rutina que sea factible para evitar sumar al estrés que de forma natural provoca esta situación, sentimientos de frustración, culpabilidad y bueno pues una vez que se plantea cómo va a ser el día a día de cada uno de los miembros de la familia pues es importante hablar con los peques, comunicárselo y conocer su opinión, resolver sus dudas. Desde ese momento es fundamental mantener esa rutina para que tanto pequeños como mayores podamos enfocarnos en las tareas establecidas y por supuesto en las que competen al ámbito académico y laboral pero también a las cuestiones personales. La especialista en cultura y lectura de soportes digitales para edades infantiles de Odilo identifica claves para reducir las dificultades. Una, bueno pues hay que mantener la rutina, lo comentábamos antes, el horario laboral, hay que fijar una hora de inicio y una hora de fin y hacer todo lo posible por cumplirla. Y hay que marcar también los descansos, las pausas pues para comer, para tomarse un café sin romper el ritmo de trabajo. Cuando se termina la jornada laboral apagamos el portátil, apagamos el ordenador, dejamos de acceder al correo laboral, al correo corporativo. Objetivos, es fundamental asegurarse de que sean concretos, realistas, medibles y sobre todo pues ponerle fecha de entrega. Utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, sobre todo aquellas que nos ayudan a trabajar de forma conectada con el resto del equipo, programas de videollamadas, herramientas de mensajería, de gestión de tareas, de bloqueo de apps para evitar distracciones, para evitar procrastinar, etc. Es muy importante contar con un espacio profesional que nos aísle del resto de la vivienda y que evite distracciones y pérdida de concentración. Trabajando en casa podemos observar en qué ocupan el tiempo los menores. Es necesario evitar que toda distracción sea solo con tecnología. No tiene ninguna lógica que se pasen el día jugando, conectados a la tele o que coman compulsivamente. Todas las actividades deben ser objeto de un cierto control para generar unos hábitos adecuados. Aunque sea difícil dar con una fórmula que ayude a todas las familias, estas recomendaciones ayudarán a conciliar el teletrabajo con los niños en casa.